el agricultor estaba muy tocado dos años de perder toda la cosecha al día a dos días de empezar a recolectar eso es muy duro a partir de ahí de las experiencias aquí después de ratificar allá porque los técnicos tenían el tema el tema claro pues para el año siguiente ya se empezó el estudio nunca se había hecho ni solucionado ningún problema con tanta rapidez ni se había trabajado tan efectivamente y es porque conseguimos que la administración el ida la universidad los mejores técnicos y todos con muchas ganas de hacer cosas se pusiesen a trabajar en el tema a finales de 2007 los productores de caqui de la ribera del río júcar en la provincia de valencia regresaban contentos a sus casas tras una larga jornada de trabajo poco afectado por plagas y enfermedades las tareas de mantenimiento practicadas en el árbol durante el año habían marchado bien la climatología había acompañado en los últimos meses y los frutos estaban alcanzando un calibre estupendo sin embargo tras una primavera lluviosa en agosto de 2008 detectan en los árboles varios síntomas nunca antes observados que iban a poner en serio peligro la producción y expansión comercial de este cultivo en el 2007 nos apareció el hongo es una plaga que bueno que en un año de verla el año siguiente fue una conclusión una eclosión grandísima rápidamente fuimos capaces de poner en marcha a la universidad politécnica de valencia los investigadores dedicados al tema del hongo igual que libia y junto con los técnicos de las cooperativas y de anecop una vez se vio que era un problema serio contactaron con nosotros con el grupo de investigación en hongos fitopatógenos del instituto agroforestar mediterráneo y nosotros sí que llegamos a determinar que se trataba de un hongo en la gente causal del problema del hongo el hongo micosparela nahue el caqui diopiros caqui es una especie frutal de gran importancia en muchos países del continente asiático china de donde es originario este cultivo se posiciona con mucha diferencia como el mayor productor mundial en los últimos 40 años la superficie de caqui cultivada y su producción en el mundo se han multiplicado casi por dos y medio el hongo infecta al árbol en primavera entonces queda latente en el árbol sin expresarse los síntomas hasta final de agosto es unos meses que la planta el árbol en este caso está infectado pero los síntomas no aparecen hasta final de agosto cuando hay una explosión de síntomas si es que la parcela está muy afectada y ya no hay manera de pararlos con ningún tratamiento adaptado a zonas templadas requiere de bajas temperaturas para la inducción del reposo vegetativo y una correcta brotación y fructificación posterior puede desarrollarse en todo tipo de suelos aunque los franco arcillosos profundos y de buen drenaje son los que más le benefician las plantaciones actuales más modernas se realizan en marco real con formas regulares y una distancia de entre 5 y 6 metros los árboles se forman sobre un tronco de 80 90 centímetros lo que da lugar a aportes medianos buenas producciones fácil recolección y un buen aprovechamiento del terreno se hizo una un viaje de estudio organizado a corea porque como bueno cuando llega esto pues no se interesa por todos se vio que corea tenía ese problema pudimos hablar tanto con investigadores con productores y bueno una persona de anecop dos técnicos de cooperativa y el investigador de libia y yo nos comentaron allí que durante los primeros años de la epidemia además de los tratamientos es muy importante reducir el nivel de inoculo y eso es era una cosa que también teníamos aquí clara lo que se hizo es ratificar que lo que íbamos a hacer una vez conocido el ciclo era lo mismo que estaban haciendo allí actualmente se conocen más de 900 variedades casi todas astringentes en el momento de su recolección cultivados usualmente en los márgenes de los ríos sus frutos han sido siempre muy apreciados en los mercados locales aunque el carácter astringente de las variedades cultivadas limitó su consumo en épocas anteriores puesto que los frutos no podían consumirse sin ser sometidos a un proceso de maduración artificial desde el punto de vista comercial las variedades de caquis se dividen en astringentes y no astringentes debido al contenido y forma de sus taninos en las variedades no astringentes los taninos están insolubilizados permitiendo su comercialización y consumo sin la realización de ningún tratamiento en post cosecha y sin alcanzar la madurez fisiológica la verdad es que fueron muy rápidos a la hora de autorizar excepcionalmente esas materias activas que resultaron efectivas teniendo en cuenta que el proceso de registro definitivo de las casas comerciales de estos fungicidas pues es un proceso lento y había una necesidad a partir de unos informes de necesidades eficacia y todo pues sí que su su papel fue fundamental en la década de los 60 del siglo 20 surgió de manera espontánea en la localidad valenciana de carlet la variedad rojo brillante gracias a sus grandes cualidades pronto fue injertada en otras plantaciones hasta llegar a constituir el 95 por ciento de la producción valenciana la incorporación de nuevas tecnologías en el tratamiento post cosecha para eliminar su astringencia y prolongar su periodo de comercialización junto con la creación en 1996 del consejo regulador de la denominación de origen caqui ribera del shuker han sido decisivas en el desarrollo y comercialización de este cultivo en los países europeos mediante la sobremaduración con etileno se consigue un fruto de textura blanda mientras que con la aplicación de altas concentraciones de dióxido de carbono en cámara estanca se obtiene un fruto de elevada firmeza esta firmeza que perdura durante el proceso de comercialización y venta constituye un atributo de calidad muy apreciado tanto por el consumidor por su novedosa textura como a los productores y comercializadores en su transporte estas nuevas técnicas empleadas para eliminar la astringencia y mantener su firmeza han favorecido enormemente su exportación a países de la unión europea siendo el mercado alemán alrededor del 50% francés 20% y holandés 10% los más relevantes hay que decir que fue un trabajo excepcional y nosotros nos creíamos el que el que en tan poco tiempo hayamos sido capaces entre todos de la solución a un problema tan gordo y tan importante lo que nosotros ahora estamos poniendo a punto es ella partir de un proyecto de inia que nos han concedido es una técnica para cuantificar de forma mucho más rápida el nivel de esporas en el en el aire la expansión del cultivo del caqui en valencia y andalucía ha sido tan elevada en los últimos años que se temen excesos de producción que lleven a una bajada de precios en un futuro próximo el incremento tan significativo de superficie destinada a la producción de este cultivo y la continua entrada de nuevos productos en los mercados internacionales de fruta fresca podría generar dificultades en la comercialización del caqui disminuyendo las expectativas creadas por muchos agricultores en los últimos años tenemos tres frentes abiertos de promoción en canadá estados unidos e inglaterra a nivel europeo francia españa alemania estaba previsto rusia que este año se cae pero que estamos en y cuál es la promoción en estos países pues principalmente la promoción en estos países es degustación en punto de venta y al final después bueno pues todos estos países van entrando en consumo porque es como decimos un producto nuevo y todo lo nuevo tiene que abrirse un espacio y el resultado de que las cosas están haciendo bien es que bueno pues que hemos pasado de 3 4 millones de kilos en el 98 99 a los 180 millones o que en este momento calcular más que en españa en previsión de una posible caída de los precios del caqui en los mercados de fruta fresca de los próximos años los agricultores tendrán que dirigir sus esfuerzos en adoptar prácticas culturales adecuadas que reduzcan y optimicen los costes de producción permitiéndoles continuar obteniendo buenos rendimientos en sus explotaciones